Hola. ¿Es importante para ustedes la música? ¿Qué le provoca la música? Se preguntaron, ¿qué sería del mundo si no existiera la música? Para mí la música es como una terapia emocional, que te cura en momentos malos o feos. La música también te ayuda a sacar la impotencia, la bronca. A mí me ayuda a tranquilizarme. Disfruto mucho de la música y me divierte. Siento que a través de Elia llego a comunicarme de otra manera, con una persona e incluso conmigo mismo. La música es parte de mi vida. Me gustaría que en el colegio todas las aulas tengan un equipo de música para escuchar. Según la ocasión, suave, lenta, instrumental, cantada. Podré usarla en algunas materias, como educación física, plástica, lengua, matemáticas y capacitación laboral. De esta manera, para mí, lograremos una mayor concentración y relajación. Solo se trata de usarla, la música, para mejorar el rendimiento en clases. La música ha demostrado tener cientos de beneficios y efectos positivos para la concentración, relajación y buen desempeño en diferentes actividades. Con esto no quiero decir que tengamos que usarla constantemente, solo cuando es necesario, ya que la música mejora notablemente el rendimiento de todos. Muchísimas gracias por escucharme. ¡Un fuerte aplauso!